Le hago a todas las mujeres que entrevisto las mismas preguntas y luego escojo las respuestas que me gustan, aunque he de decirles que nunca he escuchado una respuesta que no me guste. La primera pregunta que le hago a una mujer es, si tu vagina se vistiera, ¿qué llevaría? ¿Qué llevaría tu vagina si se vistiera? ¡Oh! Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Y dije que todos dirían probablemente que llevarían una falda Ralph Lauren o un vestido Calvin Klein o algo parecido. Le pondría un sombrero. Mucho brillo. Seda roja. Jeans. Tal vez una boa roja. Unas botas y bloqueador solar. Algo de los 40. Adoro el cuero, es sexy. Sería calva y tendría un aro. De hecho, mi vagina es nudista. Ya no lleva nada de ropa. Unos zapatos, unos baggies. Tal vez un gorro. Usaría un vestido antiguo. Pantalones moteados de cuero y una camiseta tejida negra. ¡Uy, papi adoraría eso! Lo sé, le encantaría. He estado viajando por varios años alrededor del mundo y me ha tentado hacer un mapa de todas las ciudades amigas de la vagina. Cinco años. Cinco años en el teatro, no en un mapa. Una hora en HBO, presto. Un mapa amigo de la vagina. Apuesto que no saben acerca de las muchas y sorprendentes ciudades amigas de la vagina que hay. La ciudad de Oklahoma ama, ama las vaginas. ¿Quién lo diría? Boyce, Idaho recientemente, recientemente convertido. Se integró a la tierra de la vagina. Felicidades, Idaho. Hay en este mapa zonas vagina para vacacionar. Nueva York es una zona vagina para vacacionar. San Francisco tiene su propio estatus. No hay otra zona vagina mundial tan clara. Es la única en el mapa. Solo imaginen el viaje. Hay otras áreas que, claramente, si vemos en la parte media de Norteamérica, no han sido liberadas todavía. Pero tenemos fe en que serán liberadas en cualquier día. Pittsburgh es una enloquecida. ¿Dónde está Pittsburgh? Enloquecida, enloquecida ciudad amiga de la vagina. He estado ahí tres veces. Tres veces. Ellos aman las vaginas en Pittsburgh. ¿Quién diría? Después de un espectáculo en Pittsburgh, una señora se acercó y me dijo, tengo que hablar con usted de inmediato. Estaba molesta. La llamé cuando regresé a Nueva York y me dijo que le había gustado la obra, pero que sentía que había perdido la textura de la vagina, que ella necesitaba hablar de la textura. Durante la siguiente hora me habló sobre la textura de la vagina con tal conocimiento y detalle que, para ser honesta, me tuve que recostar al final de la conversación. Sin embargo, ella también me dijo en el curso de la conversación que yo había dicho algo negativo acerca de una palabra en particular, una palabra peyorativa, una palabra que se usa para denigrar a la vagina y necesitaba ayudarme a reconcebir esta palabra. Así que en la siguiente hora me habló sobre esta palabra y cuando se retiró, me había convertido. Escribí esto para ella, reivindicando, coño. Yo le digo, coño. Lo reivindico. Coño. En serio gozo al decirlo. Coño. Solo escúchenlo. Escúchenlo. Coño. Caverna. Concha. Clítoris. Coño. Ven, acércate, acércate. Entra, entra, entra. Ca. Ca. Luego o. Luego co. Luego curva invitante cortándote a ti. Honorable, oscuro, o, oso, o, o, tú. Luego ñ, luego coñ, coñ. Estas palabras se embonan a la perfección. Eñ, araño, añoro, ensueño, rasguño. Siempre profundo, siempre rondando el lindo. Coñ, cañ. Un loco rabioso y eléctrico pozo. Dentro, dentro. Luego suave y húmedo. Y coñ, y cañ. Luego o, luego o, la filosa y odiosa letra o, olorosa, oculta, orgullosa, ofrecida, onerosa, honrada, onda, ondulada, orgasmo, olfatea. Dime, dime coñ, 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 dilo. Dime, atrévete. Coñ, 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 coñ. Amo esa palabra. Me enloquece decirlo. No puedo imaginar estar un poco irritada en el aeropuerto y si dijera coño, todo cambiaría. ¿Qué es lo que dijo? Dije coño, eso es coño, 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 coño. Se siente rico. Inténtelo, dígalo. A ver, a ver. Coño. 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 Coño, coño, coño. Coño, coño. ¡Coño! Coño, 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 coño. Soy un coño. Mi madre verá esto, no lo haré. Coño. Es mejor que la terapia. Deja de cabeza el día, se los prometo. Hay que avanzar. Le pregunté a las mujeres. Si tu vagina pudiera hablar, ¿qué cosa diría? Si tu vagina pudiera hablar y pudiera decir dos palabras, ¿qué diría? Ve despacio. Las dos primeras palabras que pensé fueron, oh, no, y no sé qué sería eso para ti. Una pregunta o si eso es lo que diría mi vagina o no. Paquete helado. Aliméntame. Úsame. Cómeme, viene a mi mente. Deja de pensar y pásatela bien. ¿Dónde está Tom? ¿Qué quieres? Quiero sexo. Sí. Necesito sexo. ¡Más! ¡Ayúdame! Abro el establecimiento. ¿Qué tal? Ve despacio. Es cómodo. ¿Qué onda, maestra? ¿Qué pasa, querida? Dale. Aquí estoy. ¿Aquí estoy? Aquí estoy. Gracias. Acepto obsequios. Estoy feliz. Sí. Eso es lo que diría. Durante diez años tuve el privilegio de trabajar con mujeres en Nueva York que no tenían hogar. En ese entonces yo hacía todo tipo de cosas. Vagaba, tenía grupos, hacía almuerzos, iba al cine, entrevisté a cientos y cientos de mujeres indigentes. Y les tengo que decir que en todos esos años, en todas esas entrevistas, solamente conocí a una mujer que no fue sexualmente abusada. O violada cuando niña o violada cuando adolescente. Esta es la mujer en particular que conocí hace siete años en el albergue y esta es su historia. Tal como me la contó, yo no le aumenté o cambié nada. Lo que no está en su historia es que conoció a una mujer en el albergue y se enamoraron y a través de su amor ambas pudieron salir del sistema de albergues. Hago esto esta noche para ella porque yo la amé. La pequeña cueva del oso que sí la hizo. Recuerdo, diciembre 1965, cinco años de edad. Mi mamá me dice con una voz atemorizante, fuerte y muy amenazadora que pare de rascarme mi cueva del oso. Me aterro porque ya me había rascado mucho ahí abajo y no vuelvo a tocarme nunca más. Aún en el baño. Tengo miedo de que el agua se me meta y me llene y yo explote. Me pongo bandita sobre la cueva del oso para cubrir el hoyo, pero se caen en el agua. Me imagino un tapón, un tapón del baño para prevenir que se metan dentro de mí. Duermo con tres pares de pantaletas con corta de corazón feliz de algodón debajo de mi pijama. Aún quiero tocarme por ahí, pero no lo hago. Recuerdo, siete años de edad. Edgar Montaigne, quien tiene diez años, se enoja conmigo y me golpea con todas sus fuerzas entre mis piernas. Se siente como si me hubieran destrozado por completo. Me voy cojeando, no puedo mear. Mi mamá me dice, ¿qué le pasa a tu cueva del oso? Y cuando le digo lo que Edgar me hizo, me dice, nunca dejes que nadie te toque allá abajo. Yo trato de explicarle, no la tocó mamá, me golpeo. Recuerdo, nueve años de edad. Juego en la cama brincando y me caigo y empalo mi cueva del oso en el poste de la cama. Pego gritos atroces que vienen desde la boca de mi cueva del oso. Me llevan al hospital y cosen allá abajo donde se desgarró toda. Recuerdo, diez años de edad. Estoy en la casa de mi padre y él tiene una fiesta allá arriba. Todos están bebiendo. Estoy jugando yo sola en el sótano y llevo mis nuevas pantaletas blancas de algodón que la novia de mi padre me dio. De repente, el mejor amigo de mi papá, un hombre alto, Alfred, aparece por atrás y me jala mis nuevas pantaletas. Y mete su grande y duro pene justo dentro de mi cueva del oso. Grito, pateo, trato de quitármelo, pero él ya está adentro. Mi papi baja hasta ahí. Y tiene una pistola y hay un fuerte y horrible sonido. Y hay sangre embarrada en Alfred y en mí. Mucha sangre. Y me aseguro que mi cueva del oso haya sido abandonada. Alfred está paralizado de por vida. Y mi mamá no me deja ver a mi papá de nuevo durante siete años. Recuerdo, trece años de edad. Mi cueva del oso está en un lugar muy malo. Un lugar de dolor, malicioso de golpes, invasión y sangre. Un lugar para accidentes. Es una zona de mala suerte. Me imagino una carretera entre mis piernas y, reina, voy viajando. Me voy muy lejos de aquí. Recuerdo, dieciséis años de edad. Hay una hermosísima, en verdad, hermosísima mujer de 24 años en nuestro vecindario. Y yo no sé por qué, pero no logro evitar mirarla todo el tiempo. Un día, me invita a subir a su auto. Me pregunta si me gusta besar chicos y le digo, no, no me gusta hacer eso. Y luego me dice que quiere mostrarme algo. Y se inclina un poco. Y luego me besa tan suavemente en mis labios con sus labios. Y luego mete su lengua en mi boca. ¡Guau! Me pregunta si quiero ir a su casa y luego me besa de nuevo. Y me dice que me relaje, que lo sienta, que deje que nuestras lenguas lo sientan. Le pregunta a mi mamá que si puedo quedarme en la noche. Mi mamá está encantada. Que una mujer tan bella y exitosa se haya interesado en mí. Tengo miedo, pero en verdad no puedo esperar. Su departamento es fantástico. Lo tiene muy arreglado. Son los 70, las cuentas, las almohadas, las luces. Decido en ese momento que voy a ser secretaria como ella cuando crezca. Se hace un vodka para ella y luego me pregunta que qué quiero beber. Le digo que lo mismo que ella está bebiendo. Y me dice que a mi mamá no le gustaría que bebiera vodka. Y le digo, tal vez no le gustaría que besara chicas tampoco. Y la bella dama me prepara un trago. Luego se pone un lindo camisón de satín color chocolate. Ella es tan bella. Porque yo siempre pensé que las lesbianas eran feas. Y le dije, estás maravillosa. Y me dijo, tú también. Y le digo, no, yo solo traigo este brasier y esta pantaleta blanca de algodón. Así que ella me lleva a su cuarto y me ofrece otro bello camisón de satín. Es de color lavanda, como los primeros días suaves de la primavera. El alcohol se ha ido a mi cabeza. Y estoy suelta. Estoy lista. Me doy cuenta mientras ella me recuesta sobre su cama que hay una fotografía de una mujer negra desnuda con un enorme afro. Y ella lentamente y gentilmente me recuesta sobre su cama. Y solo nuestros cuerpos frotándose, solo nuestros cuerpos frotándose, me hace venir. Luego ella nos hace de todo a mí y a mi cueva del oso que antes siempre había pensado que era horrible. Y, oh, por Dios, estoy tan excitada. Y me dice, tu vagina jamás tocada por un hombre huele tan fresca, tan lindo, ojalá la pudiera mantener así por siempre, enloquezco, enloquezco toda. Y entonces suena el teléfono. Es mi mamá. Siempre me pesca en todo. Trato de actuar normal cuando voy al teléfono. ¿Qué te pasa, niña? ¿Has estado corriendo? Y digo, no, mamá. Hacía ejercicio. Después, la hermosa dama me enseña todo sobre mi cueva del oso. Me hace masturbarme frente a ella y me enseña todas las diferentes maneras para darme placer. Ella es muy cuidadosa. En la mañana, tengo miedo de haberme convertido en lesbiana porque estoy muy enamorada de ella. Ella se ríe, pero nunca la vuelvo a ver. Saben, me di cuenta después que ella fue mi sorpresiva e inesperada, políticamente incorrecta salvación. Ella transformó a mi pobre y desgraciada cueva del oso y la alzó a la cúspide de cierto tipo de paraíso. Gracias. 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 Gracias.